Todos en parejita, y la parejita miren, todos en pareja, todos en pareja, yo solo Nicola Porchela y Wendy Guevara reaparecieron juntos ante sus fans y la prensa Tras anunciar que serán parte de una empresa reconocida Como que a ver que ya estamos listos Ya vamos y vamos obviamente con nuestros solanos Los buen cola llegaron muy elegantes a la alfombra roja Donde agradecieron al público por el apoyo y el cariño desde que salieron de la casa de los famosos Recordemos que Wendy ya estaría disfrutando de sus millones de pesos Por lo que su fortuna se está incrementando al firmar un nuevo contrato Aunque estamos bien al suceder a Pablo Nunca me viste ¿Tú crees que fui yo? No, no fui Sin lugar a dudas, la rubia está pasando por una buena racha Por el lado de Nicola, el peruano no deja de hacer giras y está recibiendo propuestas millonarias Para conducir programas deportivos, magazines y hasta un nuevo reality Sin embargo, él manifestó que está analizando ya que piensa en su futuro No, mi amor, ponte bien Ay, no empieces Nico Ya estamos yendo, ya estamos yendo No le estoy suspirando lo que me hizo cuando subí a la camioneta No le voy a decir No le voy a decir que me dio turbo A eso, le puse turbo para llegar rápido Así que ya estamos llegando Y Leo Y Leo Y Leo Y Leo Y Leo Y Leo